Enfocado en muchas cosas, de esta vida batallosa Le pulé hasta ver su brillo, en recuerdos mis anillos Y aprendí lo que es bueno al esperar, y que llega si tiene que llegar Y aunque me he llegado a desesperar, con sonrisas miro el progreso y la tarifa ya subió